En el vídeo que tenemos hoy os voy a dar códigos para vestidos de Five Nights at Freddy's en Brookhaven Van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que hayáis todos muy preparados Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no estás y deja un like a este vídeo Ahora sí que sí, empezamos Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor tremendo vídeo que tenemos en el día de hoy Vamos a vestirnos de los personajes de Five Nights at Freddy's De todos nos, si queréis una segunda parte ya sabéis, dejad un like y suscribiros si no lo estáis Así que empezamos, vamos con el primer outfit de todos Y va a ser, a ver quién lo adivina primero en los comentarios Vamos a empezar poniendo este código que es la camiseta, vale, lo copiamos y lo pegamos Y aquí lo tenemos, vale, yo creo que con esto ya sabréis muchos de quién nos vamos a vestir Después tenemos este código también, vale, perfecto para los pantalones Ahora vamos a ponernos la cabeza de animatrónico que queda muy bien Así que copiamos, pegamos este código de aquí Y listo chicos, ya tendríamos aquí la cabeza Nos quitamos nuestros accesorios y pues nos ponemos un marrón así mismo Y ahora sí, somos Freddy en Brookhaven Tremendo outfit que tenemos, eh, la verdad es que me gusta bastante Y ahora mirad que tenemos por aquí, tenemos pizza, ya sabéis, a Loki le gusta la pizza Y pues la pizza también es algo muy relacionado en los juegos de Five Nights at Freddy's Por supuesto, la pizzería Así que, uh, mirad, se está quemando eso justamente ahora Y está yendo la gente, vale, nosotros vamos a acercarnos Hola Chan, 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 soy Freddy, voy a por ti Que, que no, no, no voy a por ti, eh, voy a darte un poco de pizza Esta chica viene, se está quemando esto y viene aquí a jugar Ja, ja, bueno, ¿quiere pizza o no? Ahí está, nos pilla la pizza Muy bien, muy fachera Vale, y ella sigue jugando con todo esto quemándose Vale, seguimos, ¿qué pone aquí? Don CK, no, no sé qué pone, no entiendo ese, esa, esa palabra Vale, por aquí tenemos bastante más gente Vale, ahí están, tenemos una pareja que se van por ahí, vale Pues nada, yo os dejo tan tranquilos Y por aquí tenemos a un pana, bueno, bueno, un pana que te has quedado un poco gris, ¿no, compañero? Vale, vamos a ir casa por casa a ver qué coche podemos ponerle a Freddy Le podemos poner, mmm, mmm, yo creo que este le puede quedar muy bien Así me gusta, vale, nos vamos a subir Y vamos a ir casa por casa Y en un momento nos vestiremos de otro animatrónico Vale, vamos a ir a alguna casa Vamos a hacer como que vamos a repartir pizza Pero no, luego vamos a robarle ¿Os gusta la idea? A mí bastante, la verdad Mmm, vale, creo que por aquí tenemos gente Genial, vale, vamos a tocar el timbre Tenemos una niña, eh Vale, es tres años, estudiante y bailarina Vale, vamos a tocar el timbre Buenas, vengo a repartir pizza Hola, eh, a ver, a ver, a ver Si me hace caso alguien Tenemos una familia, Emily, 21 años Vale, tenemos una familia muy feliz Vale, clase, eh, doy clases de ballet A ver, eh, yo la verdad es que no quiero clases de ballet Yo vengo a repartir pizza Así que toma, aquí tienes Un poco para ti Un poco para ti también Vale, ahí está Y mientras, ay, que la niña me roba el coche Mientras voy a pillar la bomba Vale, y nos subimos Mira, están ahí súper contentos con su pizza Me alegro Yo mientras me voy subiendo por aquí Vale, y os voy a robar Vamos rápido, rápido, Freddy Vamos, vamos Entramos aquí Tiramos la bomba Espérate que la bomba le ha tirado mal No me lo puedo creer A ver, vale, por favor, por favor, por favor Tiramos la bomba de nuevo A ver, por favor, bomba Puedes aparecer en mi mano Sería genial, sería genial No aparece Que se ha buqueado Vale, la tengo, la tengo, la tengo Tiramos bomba Listo Y nos llevamos el Dinero Vale, no F en los comentarios Porque nos ha baneado En el último momento Nos quedamos sin Nos quedamos sin dinero Vale, chicos Buen momento ahora Para cambiarse Mira, dice ¿Ese es mi coche? ¿Ese es mi vehículo? ¿Ha llegado hasta aquí? Vale, está en las clases de ballet Vale, pues nos vamos Es la niña que quiere que daba las clases de ballet Vale, pues nos vamos a cambiar Vale, nos vamos a decir ahora A ver quién lo adivina Nos vamos a quitar nuestra máscara Estamos aquí un poco calvos Y vamos a empezar Atentos Empezamos Camiseta Copiamos Y pegamos Vale La copiamos por aquí Es este código que veis en pantalla Ahora mismo Listo Vale Y yo con esto Ya sabéis Quién es la Pues el animatónico Que nos estamos vistiendo Vale, ya tenemos el pantalón Y ahora vamos con el código De la cabeza Y sí, chicos Tenemos a Bonnie Vamos a ponernos esto de color morado A ver Yo creo que así Bien Este morado aquí Perfecto Mirad Qué panchero Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a ver si está la chica En clases de ballet Bonnie va A clases de ballet Vale Subimos A ver La calle de ballet Las tenemos Vale Pues nada No está la chica por aquí Así que Bonnie se queda Sin clases de ballet La verdad es que sería Un poco Bastante extraño Este personaje Aquí Vale Pues vámonos Vale A ver Qué coche puede tener Bonnie A ver A ver A ver Vamos a sacarlo Uy Yo creo que este Que encima compagina Con su color Vale Muy bien Vamos a ver si ahora Bonnie sí que puede robar Alguna casa Ya nos han baneado de una Casi la hemos robado La verdad es que hemos estado Muy Muy A puntito Vale A ver Tenemos aquí Distintas casas A ver si ahora tenemos suerte Vale Esa casa se está quemando Lo siento mucho No soy bombero Ahora mismo Así que a ver En esta casa habrá gente Uy Está abierta Me gusta Me gusta que las casas Estén abiertas Porque así yo puedo Entrar por aquí Vale E ir directamente A la zona Donde tenemos La caja fuerte Así que listo La robamos Perfecto Nos llevamos El dinero Muchas gracias Y ahora te voy a decorar Un poquito la casa A ver Vamos a colocar Unos props Vamos a poner Aquí A gente Pues echando La siesta Uno por aquí Y otro lo ponemos En el sofá Ese sería yo Cualquier día Pero chicos Pues Siguiente casa Vamos a ver Uy por ahí viene el dueño No lo sé Yo creo que mejor Me voy a salir de aquí Y estamos listos Preparados Ya casi Para nuestra Siguiente Personaje Para el siguiente Animatónico Para ello Nos vamos a poner Vale Aquí está Una ropa de chica Por aquí La tenemos Y vamos a empezar Ya con los códigos Vale Copiamos Y pegamos Aquí tenemos El primero Vale Ahí lo tenéis La camiseta Ya sabéis Que animatrónico Vamos a hacer Copiamos El siguiente código Que son los pantalones Ahí lo tenemos Y ahora vamos a quitarnos El pelo Y nos vamos a poner La cabeza A ver Que tal le queda Y seremos Toy chica 3 2 1 Vamos a darle Y mirad Y mirad Chicos Literalmente Somos Toy chica Espectacular Como queda esto Tremendo Outfit Que tenemos Ahora mismo También con nuestra pizza Por favor Alguien puede quitar El fuego De aquí Porque nadie ayuda Y yo voy a ayudar Menos La verdad Yo me marcho Mira aquí está Tenemos a la dueña De la casa Que está un poco Como asustada Vale Mira nos está Salvando Vale te doy Un poco Vale pues nada Yo te iba a dar pizza Y me pegas Tremendo baneazo Pues nada Dos veces ya nos han baneado De este En este servidor Y aquí tenemos A un serif Calvo Bueno vale Yo no te puedo dar pelo Porque ahora mismo Soy un Un animatónico Pero te puedo dar Un poco de pizza Que con eso seguro Que se cura El pelo Vale nada por aquí Y mira tenemos aquí Un coche amarillo Lo voy a pillar Prestado Muchas gracias A que lo puedo robar Es de esta familia Que está por aquí Nada eh Que me llevo vuestro coche Que me gusta mucho Y encima pues es Igual que mi color Color amarillo Así que perfecto Nos marchamos Perfecto Conseguido Vale vamos a ver Que más castremos A ver si podemos conseguir Robar más La verdad es que estoy viendo Un video muy divertido Y aquí estamos viendo Pues los distintos códigos Y los distintos outfits Mira ahí tenemos A la chica Ahora pide ayuda Cuando después Nos ha baneado Vale Y por aquí Mira por aquí Tenemos a un panita Vale Hola buenas Soy Toychica Y vengo aquí A darte un poco De pizza Así que toma Esto es para ti Vale nos invita Vale muchas gracias Muy amable Vale muy amable Pero Pues nada Otro baneazo ¿Cuántos llevamos ya? Llevamos tres baneazos No me lo puedo creer Ja 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 A esto se le llama Mala suerte Y vamos a seguir chicos Con un nuevo outfit Espero que estéis listos Ahí apuntando Vale nos vamos a esconder Por aquí Atentos Y vamos A ver aquí Que haya un poco De más luz Perfecto Y empezamos Con el primer código Tenemos la camiseta Bueno primero Voy a ponerme aquí Mi outfit Vale Ahí estamos Lo que cabeza pipa Sigue aquí existiendo Confiamos Este link Ahí lo tenemos Link Código Lo ponemos Vale perfecto Después vamos a poner El código De los pantalones Este de aquí Genial Vamos a girarnos Nuestros accesorios Invocamos A Loki Calvo Y ya acabamos Con este pedazo De cabeza Vale Con este pedazo De accesorio Este es el código Atentos 3 2 1 Y chicos Somos literalmente Foxy Somos el Espectacular Outfit Este que tenemos Está increíblemente hecho Tenemos a Foxy En Brookhaven Madre mía Madre mía Esto es espectacular Vale por ahí tenemos Un preso que se está escapando Aquí la policía No hace mucho caso Y a ver Donde podemos ir Nosotros A ver Que coche le pega a Foxy Yo creo que este Yo creo que este Madre mía Foxy Eres muy fachero Míralo Míralo Que fachero con este coche Es que es increíble Es increíble A ver Que casa podemos ir Vamos a ver Si ahora tenemos Un poco de suerte Y no nos banean Porque nos están baneando De todas las casas Vale aquí tenemos una Aquí tenemos una casa Vale Está cerrada Está cerrada Pues ya sé Lo que vamos a hacer Pues infiltrarnos Por supuesto Somos unos cracks Y a ver Si no nos banean Por favor Que llegamos Una racha de baneos Espectacular Vale Entramos por aquí Alguien pizza Hola Ay dios Que susto más Buenas Que tal Toma Tengo un poco de pizza Para ti Vale Ahí está Bueno mejor que te pongas Un sombrero Y yo mientras te voy a robar Vale la caja fuerte Está por aquí Así que Foxy Cumple su objetivo Conseguimos robar A este pana Bueno A ver Está bastante fachero Me gusta mucho Tu outfit Pues bien chicos Hemos conseguido robar A este tipo Ahora si que si Nos vamos a marchar Rápido Rápido Antes de que venga Y que nos bane Vale Listo Conseguido Y podemos dejar Este vídeo por aquí Espero que os haya Encantado Ya sabéis que si queréis Más vídeos como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A que esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 Chau